Música Mañana jueves a las 19 horas en el Centro Cultural Carlitos les invitamos a la presentación del libro, del último libro de Fernando Butasoni el escritor uruguayo Fernando Butasoni el libro es Los que Nunca Olvidarán un libro que habla sobre la caza de un criminal de guerra nazi por un comando de la inteligencia israelí en los años 60 entonces básicamente más allá de que el libro está buenísimo mañana la invitación es a conversar un poco de esto con Butasoni, con su autor con Milton Fornar, un escritor y periodista también muy reconocido que lo acompañará Fernando en la presentación y en la charla y bueno, a compartir un poco la excusa de juntarnos con cuidados, con precauciones pero a conversar del libro, digamos es la primera presentación que hace presencial de su libro las circunstancias de la pandemia pero también con ganas de participar y de sumarse a la apertura y a la inauguración del Centro Cultural Carlitos entonces son varias como excusas y lindos argumentos para juntarnos y bueno, nada, que puedo decir que es un escritor muy leído un tremendo escritor en realidad que junta mucho esto de la ficción y de un vuelo más narrativo, más poético, más literario con la investigación periodística, los documentos, las cosas que pasaron y cómo contarlas él tiene una novela, Las cenizas del cóndor o El tigre en la nieve dos novelas que han sido muy leídas y que son referencias de nuestra historia reciente digamos y bueno, creo que con esta se aleja un poco porque va más a una historia universal del siglo XX y no tanto en nuestra historia particular como Uruguay pero es un tema súper interesante que tiene que ver con los crímenes de guerra y a mí me parece muy sugerente el título y la cuestión del olvido y el perdón me parece que más allá del tema puntual de la guerra hay algo del sanar heridas y el olvidar y perdonar que creo que es muy pertinente para todos, para los uruguayos también